No, lo estoy cogiendo sin querer Vamos bien, igualmente Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Se ha chocado, se ha chocado No, que he hecho salta sin querer No sé que estoy haciendo No estoy tocando todos los botones Salta, no Y mi me da todo gente, que tal que estáis Soy Mr.Crebro10 y he estado por aquí De vuelta por el canal en un nuevo vídeo De Fall Guys Hoy gente, creo que os puedo decir que traigo El mejor vídeo de Fall Guys Que he hecho en mi vida Vais a ver, ni nada más, ni nada menos Que una victoria jugando Con los pies, quiero que este vídeo gente Se lo paséis a todos vuestros amigos Y que flipen, vale, con Este vídeo, porque es una auténtica Locura, y que dejéis un like Que sale de mucho, y oye, si podemos llegar Al millón de subs con este vídeo que es Muy tocho, yo creo que estaría muy bien Ya que nos queda nada, así que gente Si soy nuevo por aquí por el canal, suscribiros Al canal y hacerme llegar al millón De subs, que queda poquito Voy a explicaros Cómo apretaba los botones con los pies Voy a explicarlo muy fácilmente Vale, ahora mismo Cuando yo toco los botones Vale, como podéis ver Es básicamente lo que estoy haciendo Si le doy la X, pues le doy la X Círculo, cuadrado, triángulo R2, R1 Con esto, vale Sabréis en todo momento Lo que estoy apretando Y cómo jugaba yo Con el mando en los pies Para empezar, gente Al principio puse el mando en el suelo Pero veía que se me resbalaba El mando y pues no me gustaba Simplemente jugar con el mando en el suelo Puse una silla de plástico Las típicas sillas estas Y puse el mando tal que aquí Diréis, si pongo el mando ahí Vale, si yo me siento en la silla esta El mando, como veis Se va para atrás Vale, o sea, si yo lo tengo con los pies Se va para atrás Entonces dije Vale, ¿qué puedo hacer? Pam Lo puse así Para que hiciese tope el mando Y cuando yo estuviese jugando con los pies No tirase hacia atrás, vale En plan, estuviese aquí fijo Con el cartón, vale Chocando con la silla Y traje otra silla de plástico, vale Increíble Silla de plástico Código que no es la silla de plástico, gente Para que no se me fuese hacia atrás Y ahora pues tener mejor estabilidad Para poder jugar con el mando, vale Una vez tenemos esto Como podéis ver, vale Con cada dedo O sea, con cada pie Con cada dedo gordo Le doy a un joystick, vale Con este muevo el personaje Con este muevo la cámara Y luego para darle a la X Y ya el cuadrado le daba con este, vale Con el pie este de aquí Básicamente lo doy aquí Y para dar el cuadrado era X cuadrado, vale O sea, yo que sé Levanto el pie y le doy a Y le doy a la X Y os preguntaréis Quiero no, ¿cómo le das al R2? Pues el R2 es increíble Como lo hacía Porque básicamente lo hacía de esta forma Apretaba el mando hacia adentro Para que le diese con el cartón Ahora si os fijáis Le estoy dando el R2 ahora mismo Porque estoy apretando el mando Si lo suelto Ya no está apretando el R2 ¿Sabéis? Entonces para darle el R2 Era pa ¿Sabéis? En plan patada hacia delante R2 Entonces si quería quitar la cola Pues me movía Iba moviéndome por el mapa Y hacía pum Quitaba la cola Y me piraba por ahí ¿Sabéis? Y nada gente Ahora es que sabéis Cómo he jugado con el mando Para ganar una partida En Farges con los pies Os podéis viajar con la victoria Con los pies Que es bastante tocha Espero que lo disfrutéis mucho Y que dejéis un like en el vídeo Que os agradezco un montón Nos vemos gente Chao, chao Adiós Si, estoy jugando con los pies He llegado a 8 finales ya Y nada No consigo la victoria Siempre quedo top 2 Top 3 Nada, no consigo la win No lo he conseguido A lo mejor si pongo el mando Como antes No le doy tanto al L2 Y al L2 O sea con el cable por delante del cartón Luego lo miro A ver Vamos a ver Tira, pa Vale Ok, lo ponemos segundos Zupan, aparta Vale Ok, va bien Yo creo que quedamos primero O sea Si Quedamos primero yo creo Bueno, si cojan esto Quedan otro primero Pero bueno Es que me da un poco de paro cogerlo Mira, ese va a quedar primero Y encima llega antes que yo aquí Joder, que perro Hostia, que pesado Vale Ok No llevo bien Vale Listo Vale Vale Pero que estoy viendo Estás viendo A una persona jugando con los pies a Fall Guys Hostia, mando al revés Podríamos intentarlo No sé si será difícil Si será fácil Pero muy mola Muy mola Con los palillos chinos No sé Ni comer En un restaurante japonés Con los palillos chinos Eh Voy a saber tocar el mando No sé ni cogerlo Vale Rápido 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 Vale Perfecto Corre 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 Hostia Hostia Bueno Hostia La mala suerte Let's go Bien Lo que necesitaba La verdad La mala suerte Bueno No pasa nada Podemos Me ha chocado Una Bueno No me preocupa Porque la gente suele tardar bastante En esta prueba Lo que no sé Si ir por el medio O ir por el lado Creo que voy a ir por el lado Para no jugármela Voy a ir por el lado Para no jugármela Creo Si Si Voy a ir por el lado Paso de jugármela Vale 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 No Bro Vale Bien Vale Saltamos aquí Y Cuadrado Listo Ya está Vale Bien Ok No tenemos Uy No se me ha hecho Me he parado Somos 10 Bueno Espero que el equipo esté bien De verdad Somos 10 Somos mucho Bien Empujen Empujar Empujen 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 Vamos volando En verdad Alguien se pone delante O Nadie se va a poner delante No se quien está cogiendo Pero es un gracioso Pero que está pasando Que es que hacen Que es esto Equipo Estáis bien No hay borrachos Tío O sea Tío Es que No entiendo nada ¿Por qué mi equipo Siempre Quiere ser malo Tío Yo creo que si la empujamos Entre todos La bajamos De uno Si Yo creo que la bajamos Los rojos desaparecen Y Y Y Y hasta abajo Listo Y No he ganado ya No lo sé Perfecto Buena Bien 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 Somos 20 Va Vamos allá Pico helado Tío Me está tocando siempre esta De penúltima De penúltima prueba Tío Y no me la paso Tío Esta prueba ahora No entiendo Donde salimos Vale Salimos en buen sitio Me gusta Me gusta el sitio que salimos Rápido 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 Pasamos 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 Bien el martillo Vale Bien Pasamos chill Por aquí Pasamos chill Vale Cuidado Cuidado la bola Vale Cuidado la bola Vale Bien Vale Cuidado Cuidado Vale Listo Vale Me gusta Vale Bajamos Vale Bien Cuidado Vale Bien 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 De lujo De momento Vamos a esperar Aquí Que si no nos dan Y aquí No Me empujan estos No me empujéis No me empujéis No me están empujando Uy Uy Vale Vale Está al final Está al final Está al final Vale Vale Vamos bien Vamos bien Vale Vamos bien Sube por aquí No Por la siguiente Vale Por aquí Ahora por aquí Y ahora Pasamos A la final Vamos Clasificados 12 Vamos Vale No he jugado todavía Con los pies Y esta prueba Nunca Entonces Me raya Pero Bueno Eso Vamos a ver Me pone nervioso Llegar al final Con los pies Me pone muy nervioso Vale Vamos por aquí Que no se separen muchas Que no quiero saltar De una a otra Tío No me No me apetece No me gustaría saltar No me gustaría saltar Al otro lado No me gustaría No me gustaría Para nada Pero para nada En plan Sabéis lo que es nada Pues eso No quiero saltar Al otro lado Vale Bien Tres To' Lo– 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 Lo— Lo– Lo– No, me ha dado sin querer Me pensaba que hayan muerto todos allá Ha muerto a Ken Ha muerto a Ken Oh, oh, oh Casi muere Muere Vamos, vamos Vamos Si Vamos Ya está, a todas por culo el mando de aquí Coño, a todas por culo, ya huele fatal ¿Cómo huele, tío? No sé, tío, está pringoso Y todo el mando, tío, que puto asco, tío Dios, cuánto he tardado, tío Cuánto he tardado, tío Os he dicho que esta prueba sería bastante fácil de ganar con los pies Que terminamos Y lo? Es un meme ino